Se va a desarrollar a partir del día miércoles, mañana, 9, para tratar de esa forma de llegar al día viernes en las tres etapas de pago, como estamos acostumbrando a hacerlo ya en los últimos meses, como una parte del protocolo de pago del Instituto de Pensiones Sociales. En consecuencia, el día miércoles se va a iniciar con el pago a todos aquellos beneficiarios que terminen su documentación en 0, 1 y 2, prosigue con 3, 4 y 5, y finalmente el viernes los restantes números que son 6, 7, 8 y 9. De esta manera vamos a tener ya finalizado el cronograma de pagos de este mes.